A veces cuando estoy hablando con él y quiere algo que se gusta, se hace un ruido y se hace... Tratar de entender qué es lo que quiere su hijo Jacob, o simplemente si se siente bien, se ha convertido el trabajo y pasatiempo completo de esta madre. Siempre estoy ahí jugando con él, mueve tus ojos, mueve tus ojos, vamos, vamos afuera, vamos a la tienda, pero siempre está con nosotros. En septiembre del 2009, cuando su hijo tenía dos años y medio de edad, sufrió un fuerte daño cerebral después de casi ahogarse en esta piscina de ocho pies de profundidad. Yo miraba a mi niño en el piso de la perca y mi hermano brincando para sacarlo, pero mi hermano no podía por tanto agua que tenía en su cuerpo. Stephanie, al ver que su hijo no respondía, pensó que ya no sobreviviría, pero uno de los oficiales no se dio por vencido hasta salvarle la vida. Esos minutos cuando el deputy mort estaba haciendo CPR, yo estaba oyendo a los otros deputies diciéndole que se llama el tiempo, que ya está muerto, pero el deputy mort no quería, estaba ahí haciendo CPR, CPR. Hoy a sus ocho años de edad, nuevamente los oficiales del alguacil en City of Industry le salvan la vida a través de una donación de cinco mil dólares para un tratamiento que necesita para seguir viviendo. Se cierra sus ojos muy poquito cuando se duerme y siempre sus ojos están muy rojos porque están muy secos. Ese 19 de septiembre, Jacob de dos años y medio logró cruzar esta reja negra que ese día no era lo suficiente alta. Fue entonces que el Departamento de Servicios Sociales logró aumentar la altura de esta cerca para evitar otra tragedia. Yo no gusta dejarlo en la casa con enfermedades porque yo siento que él no más está pensando por qué no me llevan a mí. En City of Industry, Adriana Guzmán, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.